Adivinen hoy que les traigo, desinfectantes por doquier, el abanico es muy muy amplio, un montón hay para escoger. Si usted busca economía, lo repito como un loro, la mejor alternativa, aquellos con base cloro, el más popular de todo, genera amor también odio, se trata pues de una sal, el hipoclorito de sodio. Si la ropa es de color, mire, se le dañó, y si le salpicó al metal, seguro se lo oxidó, como no hablar de alcoholes, etílico o etanol, con un carbono adicional, isopropílico, también propanol, aunque usados en superficies, tienen alguna acción, en la desinfección de manos, cumplen mejor función. Anónimos hace unos meses, ya ocupan muchos armarios, de la química para todos, los amonios cuaternarios, que cuáles son los mejores, por menor riesgo y más acción, elija usted los de quinta, o de última generación. Eso si no se confunda, sin importar dilución, por favor no los utilice, como en campo de concentración. Atención señora Amelia, usted también don Ariel, aplíquelo en superficies, nunca en manos y piel, desinfectar alimentos con amonios. Les digo que si se puede, pero para estar más seguros, yo afirmo que no se debe. En este caso propongo molécula alternativa, ácido peracético, no vaya usted a la deriva, en comparación con otros, dependiendo de la función. Muestra alta eficacia, a baja concentración, con fuerte olor a vinagre, para algunos poco agradable. Vale la pena ante todo, porque es muy biodegradable, un alivio para el ambiente, el ácido peracético. Según la química descompone, en agua hay ácido acético, industrias varias, hospitales, no demandan uno solo, tiene que haber rotación, como dicta el protocolo. Además de los populares, sumen vanidina y fenol, muchos con base yodo, imagine usted, hasta formol. Y si la germofobia no aqueja, atención con este dato, cuando el riesgo no es muy alto, voy con vinagre y bicarbonato. Usados con sabiduría, así actuaba nuestra abuela, con una limpieza previa, combatía esta viruela. Cuando busco un proveedor, con buenos precios, muy amable, yo me aseguro ante todo, que sea bien, pero bien confiable. Vale, evitemos eso sí, unos desinfectantes en guerra, cuidemos nuestra salud, mucho más la de la tierra. La tarea suya y mía, una educación incansable. Apueste por algo bueno, un consumo responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!